Sí, mire, ya el gobernador hizo ante el Estado, ante la clase política, ante la sociedad en general, la presentación de su programa de obra en 2013. Es un programa de obra ambicioso que definitivamente rompe todos los récords históricos de inversión pública para el Estado de Durango. Ahora observamos una excelente coordinación entre gobierno federal, gobierno del Estado y a su vez, por los municipios. Por ello, ahora con la presentación del programa de obra, lo que es infraestructura y equipamiento en todo el Estado, que habrá de servir como un marco de conmemoración al 450 aniversario de la fundación de la ciudad capital del Estado de Durango. Recordemos que Durango no es solamente la capital del Estado. Durango es su capital, es sus 39 municipios. Ahora con esta inversión histórica que rebasa los 23 mil millones de pesos, cuando que no rebasaba Durango los 7 mil 500 millones de pesos de presupuesto en un ejercicio, ahora rebasa de mucho, arriba del 200%, del 300% de inversión. Por eso Durango ahora tiene una nueva oportunidad, una oportunidad de sentar las bases reales de un crecimiento en lo industrial, en lo comercial, en su infraestructura caminera, en salud, en educación, en la urbanización de las ciudades y de las comunidades. Bien por las acciones de Enrique Peña Nieto, con esa cruzada nacional para combatir el hambre. Bien por Jorge Herrera Caldera, que no solamente incorpora a ciertos municipios ese programa, que Jorge Herrera Caldera está ampliando la cobertura para que los 39 municipios puedan ser incluidos. Por ello, ahora, las 7 mil 500 familias que fueron excluidas del programa Oportunidades durante el 2012, nuevamente vuelven a ser incluidas en este 2013. Quiere decir que son años de esperanza, que son años en que a Durango le viene lo mejor. Vienen muchas cosas buenas. La infraestructura que viene para Durango nos va a permitir para que las próximas generaciones tengan un mejor nivel de vida. La infraestructura que viene para que las próximas generaciones tengan un mejor nivel de vida.